Saludos a todos. Una vez más aquí en el Academo Estudio tenemos la satisfacción de tener a Arnaldo Pubillones. Hoy va a ser muy de actualidad los temas que vamos a tratar. Y sin más miramiento, le voy a hacer una pregunta a Arnaldo Pubillones. Entonces, ¿tu opinión sobre quién fue el mejor peso completo en la historia de los Estados Unidos? ¿Mohama Ali o el italiano destructor? Bueno, tú me echas una pregunta ahí en que me pones una disyuntiva. Es decir, en el boxeo hay el boxeador estilista y hay el boxeador fajador. Es decir, Keisus Clay o Mahama Ali era un boxeador estilista. Es decir, es el hombre que baila en el ring, que se mueve de izquierda a derecha, que ya vea, que tira a la derecha. Rocky Marciano era un fajador nato. Es decir, era un hombre que atacaba constantemente. Le pegaba al contrario lo mismo en el brazo, en la cabeza. Muchas veces él tenía la táctica de pegarle muchos golpes al contrario en los brazos, para que los brazos se le entumecieran y el hombre bajara a la guardia. Yo, para mí, uno de los boxeadores en el heavyweight más grande es Joey Luis. Pero entre Keisus Clay y Rocky Marciano, creo que en boxeo, Mahama Ali supera a Rocky Marciano. Pero quizás Rocky Marciano hubiera sido algo difícil de batir por Mahama Ali porque Joey Frezier, que no era un boxeador que llegaba a la altura de Rocky Marciano, le dio una pelea bastante difícil a Mahama Ali. Es decir, eso hubiera sido una gran pelea en la época, si hubiera estado vivo Rocky Marciano, lógico, yo pienso que ya Rocky Marciano hubiera sido un poco más viejo que él. Pero en estilo, en boxeo depurado, Mahama Ali superaba a Rocky Marciano. ¿Rocky Marciano murió en un accidente de aviación? Un accidente en un avión mismo, yo creo. Bueno, te voy a dar mi opinión, yo no puedo, y ahí soy un poco, no objetivo, pero me sale del corazón, yo me voy con Rocky Marciano y con Joey Luis. Joey Luis estuvo en el ejército porque su país lo llamó a matar o morir en una guerra. Ahora, cuando yo me enteré de las declaraciones de Mahama Ali, de Caosiu Clay, que lo iban a llevar a la guerra de Vietnam, y él declaró primero que se hizo musulmán y en su religión no podía matar. ¡Qué sarcasmo! Con estos tiempos que estamos viviendo. Pero dijo algo que sí es verdad que no se lo puedo aceptar a nadie, que dijo, no, el Viet Cong, el Viet Cong nunca me dijo níger. Es decir, que ese Viet Cong que estaba matando a sus compatriotas, jóvenes igual que él, esos jóvenes que los padres despedían cuando el país le pedía que fueran a matar o morir a lugares remotos, él buscó una estratagema para no lograrlo. Y otra cosa que no puedo permitirme el lujo de aplaudir es que se quitó su nombre, el de sus padres, el de sus antepasados, para ponerse casi Mahama Ali. Y yo creo que ya ahí, si tú quieres dar un pequeño para empezar ya... Yo te diría a ti, que a mí lo que más me duele, o me abochorna, es que Mahama Ali en su carrera de boxeador se enfrentó a boxeadores mayores de edad, ya viejos, vamos a decirlo así, Sonny Liston, Arch Moore, y después que lo noqueaba se ponía a ofenderlo, como diciendo levántate viejo, y todas esas payasadas que hacía él, ¿no? Porque en realidad era un payaso. Claro, era un maestro de exactar el morbo. Pero bueno, vamos a otro tema rápido. Bueno, amigos, estamos viviendo momentos espectaculares. Nosotros que hemos vivido tanto y tenemos tanta experiencia de muchas cosas. Esto que está pasando en el mundo, cuando ya dijimos en el programa anterior que el socialismo ya fuera radical como el bolchevismo o el blando como el socialdemocracia había fracasado, pero no había muerto. Pero definitivamente se ve que todas estas concepciones socialistas, por ejemplo, la ONU, la Comunidad Europea, la OEA, todas estas instituciones que se nutren de parásitos porque no resuelven nada a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que no hacen nada y le gastan una millonada a los pueblos en sus taxes, en sus impuestos y en sus contribuciones, están en capa caída. Y en Europa se está produciendo y en Estados Unidos también con el problema este de la ofensiva del Estado Islámico, de unas proporciones que nos aterrorizan. En el caso ahora de Estambul, aquí Orlando, es decir, el Estado Islámico ya ha declarado la guerra al mundo y los líderes, especialmente el líder de este país, no se quiere dar cuenta de la peligrosidad de este desafío del califato. Bien, para escuchar tu opinión, han ocurrido cosas imponderables que no nos pudiera pasar por la mente. Pero yo me voy, por ejemplo, cuando la revolución bolchevique en Rusia, a principios del siglo XX, definitivamente los socialistas, los bolcheviques se nutrían, vivían en las grandes ciudades, en las fábricas, pero el campo rural, que era el 87% en aquel entonces, la población rural era muy grande en Rusia, todo eran de la Rusia profunda, todo eran contra los revolucionarios blancos, se enfrentaron al bolchevismo, porque veían que era un fenómeno que no era nacional, que era un fenómeno que había sido importado de otros lugares. Y ahora vemos el problema de la comunidad europea, que ante este desafío, en primera ya, los problemas, la crisis que hay en Ginebra, que desde Ginebra le están diciendo a las naciones, que se suponen que son soberanas, lo que tienen que hacer y decir y actuar. Pero ahora ha surgido el problema de la marea migratoria, que detrás de esa marea migratoria, entre los niños muertos, los ancianos maltratados, el hambre, la hambruna, la desgracia, hay un proyecto, y es tomar territorio para después cambiar Europa, cambiar Occidente. Y ahora España, cuando hemos visto que todo el mundo decía que la socialdemocracia iba a acabar con el Partido Popular, cuando Podemos estaba demostrando que era la Coca-Cola en el desierto y que estaba arañando ser gobierno en España, se produce el Brexit, que significa Bretaña, éxito. Se produce el Brexit, que cambia el paisaje totalmente y la Inglaterra profunda, la Inglaterra de las tradiciones, del té a las dos de la tarde, de esas aldeanos, de esa gente rurales, se enfrentaron a Londres, a esa gran capital y lograron que el Brexit ganara. Y en España, el PP, el partido más votado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en Inglaterra parece que es como un grito quizás de soberanía, quizás de nacionalismo, quizás de lo que es la independencia del país, ¿no? Hay varios factores que influyen sobre esto del Brexit. Es decir, hace, no sé si eran dos años, cuatro años atrás, cuando Cameron salió elegido como mandamás de Inglaterra, él le prometió al pueblo que él iba a hacer lo que hoy se llama el Brexit, es decir, es un referéndum. Y él cumplió su palabra, hizo el referéndum. Y cuando muchas personas pensaban en el mundo que eso quizás no iba a triunfar, que sí, que Inglaterra se iba a mantener dentro de Europa, el 72.2% de los ingleses determinaron que su país se apartara de la Unión Europea. Es decir, el pueblo inglés prefirió... prefirió su cultura, prefirió su identidad... Muy añeja, muy añeja, muy antiguo. No, no, es de... Inmemorial. Inmemorial, pues, miles de años, quizás. Y determinó que Inglaterra se fuera de la Unión Europea. Aquí hay otro caso que tenemos que ver con relación a esto de por qué el pueblo rural y el pueblo más humilde de Inglaterra, pues, decidió... Más añejo, ¿eh? ...votar porque el Brexit triunfara. En estos momentos, Europa está siendo como ocupada o invadida por una migración que viene de distintos países, pero principalmente... Y por distintas razones, por la guerra. No, pero principalmente del Medio Oriente o allá de los países árabes. Y Inglaterra previendo que esos señores, cuando se hagan residentes o ciudadanos de los países donde van a establecerse, entonces puedan trasladarse a Inglaterra. Porque en estos momentos Inglaterra es el que menos dificultad tiene con esa migración. Sin embargo, hay países como Francia, Alemania y otros países de Europa donde esa migración es como un peligro. Y el pueblo inglés determinó apartarse de esa posible invasión de emigrantes que pudieran perjudicar su economía. En esa línea, más o menos, lo que tú dices es que los ingleses y otros pueblos van a llegar al convencimiento que ellos tienen que tener su propia estrategia para frenar la marea migratoria, que no tiene que ser el centro de la comunidad europea. Bruselas, la que te diga a ti la política que tú tienes que hacer con esta amenaza de ocupación de la marea migratoria. Es decir, que cada quien quiere hacer su propia receta. Sigue. Bueno, este... Hay algo aquí también que nosotros debemos de ver. Es decir, el pueblo inglés ha preferido someterse a lo que pueda ser a un futuro que en realidad no pueda ser muy cierto para ellos. Porque indudablemente que Inglaterra era un país que tenía una cierta posición económica y eso. Pero los ingleses también, en ese orgullo, en ese... Eso mismo, el orgullo de ese inglés de que ellos se consideran como un país excepcional. Ellos son una gran nación y entonces que le vengan a dar órdenes, pues, países más pequeños... Burócrata. No, órdenes burócrata. Burócrata y tecnócrata. Si nos ponemos a ver... Exactamente. Si nos ponemos a ver, y en el mismo caso de Grecia, que fue a la ruina, por el gran predominio de la burocracia y personas que recibían un sueldo sin trabajar... By the way, el héroe de Cipra era el Che Guevara, sigue. No, indudablemente que de todos esos señores hay muchos que tienen cuadro del Che Guevara en su oficina. Parece que no conocen bien la historia del Che Guevara, pero el pueblo inglés dio este paso en ese sentido. Ellos prefirieron su cultura, su identidad, todo lo que compone lo que es el pueblo inglés. Entonces, ahora, esto también, mirándose desde otro punto, puede inclusive que la misma Inglaterra vaya a sufrir un percance con Escocia o con Irlanda. Que estos países, en este previsito, votaron por permanecer en la Unión Europea. Es decir, Escocia, Irlanda y estos votaron, no apoyaron el Brexit, sino que están de acuerdo en ser parte de la Unión Europea. Así es, el día de mañana o el año que viene, en un periodo más o menos de tiempo, puede hacer que esos países le digan a Inglaterra, bueno, nosotros vamos a hacer un referéndum aquí para apartarnos de ustedes y seguir con Europa. Bueno, yo tengo una opinión que tanto Irlanda como Escocia, ellos lo pensarán doble veces porque son un cordón umbilical de la madre, de eso. Y es como los catalanes, están bobeando de que quieren independizarse. El día que ellos se separan de la madre patria, de la península, van a pasar muchos trabajos. Así que yo no veo tan... La medida histórica del Brexit fue muy bien pensada. Incluso el líder del Brexit, el otro día lo dijo ahí en Bruselas, en la reunión de todos esos... Ese aquelarre, ¿no? Dijo, hace 17 años yo planteé salir de la Comunidad Europea. En aquel tiempo ustedes se rieron y se burlaron de mí. Ahora los veo muy preocupados. Bueno, yo te voy a decir una cosa, sí. A lo mejor muchos no se acuerdan. Al principio cuando se hizo la Comunidad Económica de Europa, es decir, que fue el primer paso que se dio para después lo que sea Francia, que en esa época era gobernada por Charles de Gaulle, vetó el ingreso de Inglaterra a esa unidad económica. Sin embargo, después fueron aceptados. Pero ya había una animadversión. No, parece que entre Francia o la Francia de De Gaulle tenía cierto quizás resentimiento contra los ingleses, algo, porque ellos lo vetaron, ellos vetaron porque en realidad, aunque la Unión Europea en estos momentos, y esto pasa muy a menudo, la persona verdaderamente con aspiraciones democráticas y con países que de verdad avancen y progresen, los que iniciaron el movimiento económico europeo no tenían que ver nada con el socialismo. Eran inclusive demócratas cristianos y eran de una vertiente distinta. Pero tú crees que la democracia cristiana no es socialista. No, quizás tenga un programa social, pero socialista en el sentido, no te olvides que socialista es la socialización de los medios de producción y eso. En ningún momento la democracia cristiana plantea eso. Ellos tienen un programa social que tienen lo que se llama la subsidiariedad, pero yo personalmente no pienso que sean lo que se llama socialista. Socialista en el sentido de los socialistas como Iglesia o Sánchez o esos personajes de la historia de estos momentos. Vamos a ir a España, el país más antiguo de la región, que tiene un caudal histórico descomunal. Fue imperio, se enfrentó a los moros, los toros de guisando, los celta, vaya. Es un país que tiene un historial descomunal bien. Hay algo que ha pasado y me gustaría saber tu opinión, que es la ignorancia de las nuevas generaciones. Algunas veces los jóvenes pecan de petulantes porque son ignorantes. En el caso cubano, por ejemplo, tú ves que los jóvenes cubanos de aquí, que vienen de Cuba, ellos no nos prestan mucha atención cuando nosotros hablamos de lo que ha ocurrido en Cuba. Ellos pasan por encima de eso y van a lo suyo. Y ahí se declaran ignorantes, abenedizos de cosas importantes. Yo creo que la expectativa que generó el grupo Podemos, y si después se unió con los comunistas, ¿cómo se llama? Izquierda Unida. Izquierda Unida. Son los comunistas más ortodoxos. Pablo Iglesia y todo ese grupo que fueron formados en la Universidad Complutense y otras universidades, por lo que hizo el franquismo, el franquismo fue el que le dio oportunidad a que ellos pudieran estudiar. Ellos vivieron en un mundo donde ellos se creyeron hasta su propia mentira. Y te voy a decir por qué. Cuando ellos se venden, que son la alternativa de las nuevas generaciones, cuando ellos se venden de lo mismo que Pablo Iglesia se da un beso con el catalán en el parlamento, cuando ellos, la tercera persona, la mujer que pertenece al grupo Podemos, que va a dibuay, es hija de una familia riquísima de farmacias, creo que en Asturias, en Asturias o en los gallegos, no sé. Esa mujer, cuando en la primera elección, que fueron ya como parlamentarios, que le dieron su asiento, llevó una hijita de meses para exhibirla ahí entre 300 respiraciones de gente, que vaya que el ambiente, el aire no era el más, y llevó a su hijita y sacrificó a la hijita para convertirla en un objeto de avance político, de estrategia política. Es decir, que se han hecho cosas que la gente no digiere y el pueblo español no digería porque la prensa, ellos quisieron negar que se asociaron al chavismo, que Irán le dio dinero para que hicieran sus emisoras de televisión y eso, es decir, fueron financiados por un país como Irán, que es un horror, como un país como Venezuela, que es un horror, y ellos creyeron que, de la misma forma que para ellos era antiflojitínico eso, para el pueblo español, y se olvidaron que había una España profunda que todavía las heridas de la guerra civil, donde ellos fueron víctimas también de los republicanos y del comunismo y de la Unión Soviética y de todos esos comisarios, ellos pensaban que esa gente habían desaparecido y ahí se equivocaron. Ahí esa gente, todavía ellos o sus descendientes están vivos, tienen una memoria central de aquello y le dijeron a esta gente, no güey José, ¿qué tú tienes que decir a eso? Bueno, primero que nada, la primera parte esa que tú hablas de la educación de los jóvenes, eso no solamente, y en Cuba es lógico, en Cuba es lógico porque el joven cubano, no solamente el joven cubano, ya hay personas de 30, 40 años que han sido formados por la ideología que tiene el sistema de Cuba, y ellos más que nada se empeñan en que no haya una identificación entre ese joven o esa persona de cierta edad con los cubanos que están en el exilio. ¿Por qué? Porque los cubanos que están en el exilio representan lo que tú y yo hemos estado hablando, la cultura cubana, han mantenido aquí la creatividad cubana, y entonces no es menester eso. Oye, tú no puedes decirle o ponerle de ejemplo, mira, este cubano que llegó a Miami, ellos tienen que, al contrario, ellos tienen que contrarrestar ese éxito del cubano que está aquí, ¿de qué manera? En la educación, en la preparación del muchacho, desconectándolo de la realidad exterior. Es decir, y nada más que le hacen el entorno de ellos. Esto es patria o muerte, patria o muerte venceremos, seremos como el Che, pero la cuestión es que en los países que no son Cuba y que supuestamente dicen que de una economía capitalista, muchas escuelas, muchas universidades, están controlando por elementos que se puede decir que son cómplices, vamos a decirle así, de lo que está pasando en Cuba. son personas que tienen su mente llena de marxismo o tienen su mente llena de una teoría de la evolución que te apartan a ti de todo lo que pueda ser la realidad del espíritu del hombre y del ser humano. Eso, primero que nada, por eso es que no solamente en Cuba, aquí hay jóvenes indiferentes a lo que es política, indiferentes, si no es motivado por algo que lo lleve a fijarse en la política, ese joven está pensando nada más que en el happy pero mira, ¿por qué estamos haciendo academos? Mira, el problema es ¿de dónde sale la historia y los historiadores y de los académicos? La realidad cotidiana genera hechos, acontecimientos, situaciones, viene la prensa o vienen los libros o vienen los liceos y se hablan de esos hechos que ocurren día a día en una sociedad y eso va engordando o va nutriendo todo un tipo de información que después se llevan a las universidades de los académicos y sientan cátedras con cosas que han ocurrido. En un sistema comunista diariamente a lo largo del país de San Antonio Maicí ocurren cosas que se obvian, que se censuran luego entonces ese estudiante y ese universitario y ese académico en Cuba dice cosas que no son la totalidad de los acontecimientos que ocurren cotidianamente en una sociedad. Por tanto, ellos están cojos de realmente de muchas cosas. Eso es lo que le pasa a ellos cuando ellos vienen aquí vienen muy limitados en cosas que han sucedido que son reales y que la hemos vivido nosotros. Por tanto, son unos ignorantes de muchas realidades y ahí pierden fuerza a la hora de pensar, de actuar y de argumentar y de equivocarse. Bueno, por eso se le impone el sistema. Esa ignorancia es característica del sistema. Yo no sé si tú te acordarás y este es un ejemplo que te voy a poner de las universidades y los profesores marxistas. No sé si tú te acordarás de Herbert Marquius, el hombre unidimensional. ¿Quién era ese señor? Un profesor que el empeño de él era convertir a sus discípulos, a sus alumnos en la teoría del marxismo. Él la disfrazó con una serie de conceptos que él elaboró del hombre unidimensional. Se atrevió inclusive a hacer algunas críticas a la Unión Soviética pero en el fondo él estaba formando al joven revolucionario marxista porque él lo que pregonaba era el marxismo que no estuviera como decía él suponía como se estaba aplicando en la Unión Soviética pero él enseñaba a ser marxistas revolucionarios a los jóvenes de esa universidad. en que él impartía las clases. Hay una cosa que se nota el comunista puede funcionar y puede lograr su propósito a la fuerza. Cuando existe en una sociedad la libre empresa una constitución y una serie de herramientas le resulta muy difícil. Mira, ahora mismo Monedero a raíz del patinazo que han dado el 26J nos vino con un planteamiento jacobino dijo bueno yo caminé en las calles el día de las elecciones en Madrid y vi que los viejos se habían movilizado y los jóvenes que son que están con nosotros algunos no fueron a votar es decir que este jacobino este marxista este bolchevique para él los viejos el voto de los viejos no vale tanto como lo de los jóvenes y también se atribuye en ellos la potestad de decir que los jóvenes están con ellos ese individuo solamente puede imponerse con esos argumentos a la fuerza pero cuando ellos no tienen la fuerza de los fusiles o la fuerza del comité en la mayor parte de las veces hacen el ridículo mira tocando el tema de España las segundas elecciones ellos no ellos no pueden contar con la persona un suponer de la edad de nosotros es decir las personas como nosotros ya que tenemos ya un buen tiempo de vivir de vivir de edad acumulada tenemos una experiencia tenemos un conocimiento tenemos un entendimiento de todo lo sucedido lo mismo en España que en nuestra nación por lo tanto a esas personas que yo te digo ese joven ellos pensaron que lo estaban motivando quizás al principio motivaron a esos jóvenes pero quizás esos jóvenes oyeron a unos viejos que le contaron la realidad de lo que había sido la España durante la guerra civil española de los desastres que hacían los comunistas con los curas la monja los que no estaban no eran simpatizantes de ellos y entonces esa juventud se retrae y entonces a ellos les duele porque ellos piensan que ellos a los que tienen que trabajar es la persona que no tiene experiencia no tiene conocimiento claro y además ellos usaron una forma ante la moderación ellos usaron la transgresión es decir estos bolcheviques usan mucho la transgresión lo vimos en el beso en la boca con otro hombre la muchachita la niñita ahí metiéndose el grupo de ellos podemos hace dos o tres años en una capilla de la universidad en los senos afuera con un útero enorme exhibiéndolo como si fuera un carnaval esa transgresión a la civilidad al equilibrio social a los valores a los principios a los fundamentos ellos para ellos es un hobby ser transgresores y a la hora de que cada quien de su opinión se equivocaron ellos pueden ser transgresores y ser triunfadores como Fidel Castro y todos estos comunistas cuando tienen detrás las bayonetas y cuando tienen detrás los comisarios y cuando tienen detrás el ministerio del interior pero en una sociedad democrática libre de constitución de libertad de prensa y una serie de cosas a ellos les resulta difícil y entonces se quedan ahora venden la utopía que somos jóvenes y en el futuro es como siempre decimos a un asno ponerle una mazorca de maíz delante y mientras quiere comerse la mazorca de maíz tira de la carreta hasta que revienta eso se llama la utopía yo quiero que tú me digas algo más de lo que tú opinas de estas elecciones y después en la segunda parte vamos a hablar del tema de la derecha y el papel que pudiera jugar la derecha en la Cuba actual bueno que en España a mí lo que más satisfacción me produjo fue cuando yo vi el rostro de Pablo Iglesias que se Pablo Manuel Iglesias porque Pablo Iglesias es el fundador del socialismo bueno Pablo Pablo Manuel Iglesias tiene mi nombre coño ese rostro típico característico de la persona derrotada entiendes la persona cuando está derrotada en la cara tú le notas lo compungido que está lo sufrido porque ha sido apabullado ha sido derrotado porque no asimilan la derrota pero hay una cosa en España también la situación está igual a como estaba antes de las elecciones es decir el PP no sacó la cantidad suficiente el sistema parlamentario el partido PSOE sacó más o menos un poquitico menos pero bueno quedó ahí y entonces los derrotados son Unidos Podemos como se llamaba últimamente inclusive este señor tiene la cara dura de que en los últimos días de propaganda de cosas de de propaganda política se me presenta como un social demócrata porque son dialécticos acuérdate Fidel soy humanista exacto y después he sido marxista por eso mismo pero una persona que una persona que machacaba bien duro que ellos representaban la fuerza verdaderamente progresista y que ellos de verdad sin embargo los días antes de las elecciones como quizá queriendo confundir al pueblo español dicen cara que son socialdemócratas que tú dices socialdemócratas y todo el mundo piensa que es algo suave es la parte blanda no es el no es el socialismo es ese tipo marxista o tipo comunista que te avasalla te quita la propiedad no somos socialdemócratas quizá eso también al pueblo español no le gustó no le gustó pero una cosa que mira volviendo al génesis del ADN de esta gente todos recordamos cuando el Che Guevara Ernesto Guevara Lynch porque todavía no se le había el cubano este no le había puesto el nombre del Che fue a ver a la novia la chinchina hija de familia Germán Pinelli fue el que se la puso no no Germán Pinelli le dijo el Che Guevara y le dijo no me llamo Ernesto Guevara como se llama este Nico López Nico López fue el que le puso oye Che para acá cuando estaba en la Guatemala de Jacobo él era argentino pues los argentinos usan mucho el Che pero vamos a hablar del ADN el Che Guevara la chinchina la invita a él para que vaya a ver a sus padres gente de abolejengo gente de normas de cosas y él dijo me voy a pasar una semana sin bañarme me voy a pasar no me voy a limpiar la boca me voy a no me voy a peinar y voy a ir allí presentarme así a los padres de la chinchina una bella una bella rosarense de Rosario los viejos cuando vieron a ese hombre imagínate tragaron en seco y después le escribe en su diario como disfruté al verlo a ellos embarazados ante mi actitud bien Pablo Iglesias tú me vas a decir a mí un rey monarca un un borbón que nada más que lo de ellos es uniforme son chapas son medallas son gorras son ese es el rey de España tiene 6 4 6 7 ese hombre que camina tú te imaginas que vaya Pablo Iglesias cuando el rey recibió a todos los dirigentes de los partidos para hacer gobierno y en la última reunión que tuvo con el rey llegó allí con un blue jean la camisita guapita esa la peluca y le dijo oye Felipe pero le habló así le dijo tú al rey ven acá esa transgresión del Che Guevara y de Pablo Iglesias te demuestra que son los mismos pero ya tú dijiste ya tú dijiste Pablo Iglesias es un fiel imitador un fiel seguidor del Che Guevara por eso él se pone con la camisa remangada hasta el codo no se abotona el botón del cuello de la camisa para ponerse una corbata se la deja abierta la corbata se le cae el 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 ¿cómo se llama esto? se me ha olvidado a lo mejor ni se baña mucho no a lo mejor no se baña mucho tampoco pero es de esas personas que están en ese romanticismo del Che y del héroe guerrillero y entonces a la vez es como una burla a la sociedad a la sociedad burguesa como le llaman ellos es decir a la sociedad educada a la sociedad culta a la sociedad de principios no y la majestad del cargo si tú vas a un lugar específico tú te pones un traje y eso en respeto a la persona que vas a ver la majestad del cargo es respetar los cargos una serie de cosas tú entiendes eso no existe no existe ellos y ellos pensaban que con eso tenían dividendos y no tuvieron rojo en los guevaristas o Che Guevarista como le dicen algunos no existe eso tú y yo vimos al Che Guevara quien era en Cuba un desagrapatado un tipo que inclusive muchas veces no que no se bañaba se le notaba cierto despotismo cuando hablaba era un hombre sucio era un hombre sucio es decir era bien parecido era bien parecido pero era sucio era sucio pero para estos elementos es el ejemplo a seguir es como dicen ellos el guerrillero heroico y lógico él tiene que demostrar a la sociedad española su irreverencia ahora te voy a no puede actuar de otra manera porque él tiene en su mente la postura si está moldeado en esa forma él está moldeado en ese momento no te olvides que el abuelo era comunista el papá era comunista y él es comunista y él cometió el error de creerle que iba a llevar a todos los los el bautista de Amelín a todos los ratoncitos por su propia historia porque al papá de él Franco se lo mató es decir el papá el abuelo el abuelo de Pablo Iglesias se lo mató Franco y el papá Franco se lo metió entonces él cree que con ese ese drama familiar él podía cautivarlo pero es que del otro lado los que votaron contra él también tienen sus fusilados y tienen sus presos y tienen sus iglesias quemadas y tiene lo que hizo Santiago Carrillo en el paracuello de Jarama lo que hacía con la monjita y lo que hacía es decir que España está dividida en dos eventos entonces se creyó que el único evento que existía era el de ellos y ahí se equivocaron mire yo te voy a decir algo yo veo en el mundo a un suponer vamos a poner de ejemplo la iglesia se le se le combate o se le critica a la iglesia que la inquisición mató no sé cuántos miles de infieles como se le decía sin embargo yo no veo en ningún momento un historiador un analista político que de verdad de verdad a fondo diga que el sistema comunista ha matado más seres humanos que cualquier otro sistema yo no he visto hasta ahora yo no he visto nadie que me diga no tenemos que combatir el comunismo porque mira esto ha matado tantos millones de gente y sigue matando bueno en los tres años del bolchevismo de Lenin mató a un millón y pico de 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 pero no solamente el bolchevismo no mausetún no pero están mausetún este lugar camboya que se movilizaban a un pueblo hacia otro pueblo y la gente se iba muriendo por es decir que tú no ves en en intelectuales tienen que haberlo que que hagan una un verdadero análisis y le digan a la humanidad mira vamos a dejarnos ya de estar diciendo que ha sucedido no aquí lo que han más matado son los comunistas el problema es que no han vendido lo políticamente correcto por ejemplo siempre el Hollywood no hace películas de Ashwitch de Treblinka de todos esos campos de concentración nazis ok pero no he visto una sola vez que se haga una película de Colimá Colimá es el campo de concentración más grande en la historia moderna que estaba en los en las estepas frías ¿eh? rusas en Colimá habían crematorio habían todo ese tipo de cosas tú has visto alguna vez que el que intentó hacer un pequeño esbozo de Colimá fue Solcenince en Iván ahora no me acuerdo el título el primer libro que él hizo Iván no me viene los últimos no antes de de la chipialogular aunque la chipialogular también detalla mucho no esa Iván de Sinovich Iván de Sinovich ese fue el prisionero de Colimá eso está dentro de una serie de escritos que tiene él como ciertas novelas también que él escribió y esas cosas pero volviendo a España es innegablemente y esto es algo que ha permanecido la misma situación y en esto uno muchas veces no comprende a los pueblos el partido PP tiene sus dificultades con una serie de miembros de ellos que tienen una corrupción y eso pero es preferible la corrupción del PP que a la corrupción que van a traer un suponer iglesia o sus secuaces es como en Venezuela Chávez le dio 7 millones de dólares espérate cuando cuando mismo a Venezuela cuando al principio estaba Chávez uno le decía a los venezolanos no voten por Chávez que Chávez mire es amigo no no pero Chávez lo que va a hacer es que va a acabar con la corrupción de todos esos políticos venezolanos porque todos han sido unos corruptos y se han robado todo el dinero y es lo que va a hacer es acabar con esa corrupción la corrupción de Chávez fue peor que la corrupción de Carlos Andrés Pérez o de todos los presidentes anteriores y las hijas de Chávez las hijas de Chávez los de Maduro son millonarios exacto como todos los gobernantes que tenemos en Cuba que son millonarios ya este primer segmento pero quiero que tú me digas para el futuro de España yo te voy a dar mi opinión lo que viene después del 26 de Jota de Junio de Jota de Jota yo creo que en el futuro la gente habrá aprendido la lección creo que Pablo Iglesias tendrá que quitarse la coleta tendrá que bañarse y tendrá que revisar su personalidad su físico porque si no Íñigo Errejón que luce más normal pudiera ¿cómo es? destronarlo acuérdate que el Stalin los métodos las purgas de Stalin ellos como son bolcheviques ellos se purgan por otro lado creo que va a surgir porque ese PP no se ha definido mucho por eso tiene tantos problemas creo que va a surgir una fuerza política en España de derecha moderna y sin apellido bien fuerte bien fuerte para dar una batalla a este desafío a este revanchismo porque por ejemplo Podemos y este grupo de Pablo Iglesias son los más viejos porque son reivindicadores de sus abuelos y de la república y de antes de eso del bolchevismo y de todo eso lo más antiguo son ellos vuelvo y repito creo que va a haber una transformación tanto en estas fuerzas de Podemos y de los demás y el partido popular o las fuerzas esas que hay en la derecha española van a empezar a ocupar espacio y la media va a tener que escucharlo entrevistarlo y cambiar el panorama que tú me dices yo no estoy tan optimista como tú además creo que la iglesia va a jugar un papel importante yo no estoy tan optimista como tú pero indudablemente que hace falta no solamente en España en muchos países del mundo una fuerza conservadora o de derecha como tú le llamas despojada de todo lo que se le pueda haber impuesto como anatema a la derecha es decir esa derecha tiene que despojarse tiene que limpiar esa imagen y a su vez indudablemente que hace falta una fuerza conservadora una legítima fuerza conservadora de derecha si se defractura el brazo izquierdo tiene que recurrir al derecho pero bueno aparte de eso el conservadurismo ideológicamente ha existido si pero el conservadurismo es filosofía ideología es religión pero la derecha es la herramienta la derecha es la herramienta el conservadurismo es una interpretación filosófica ideológica política personal de convivencia social muy lógica pero la derecha es la herramienta como hacer realidad todas esas cosas y ponerla en blanco y negro es tan sencillo como eso si falla la izquierda la derecha tiene que jugar un papel pero es que en ningún momento en ningún momento uno tiene que estar mirando si la izquierda uno lo que tiene que si uno tiene su principio de derecha uno debe actuar como de derecha entiende será el conservadurismo será una filosofía una economía pero a la vez ellos no han llevado a cabalidad esos principios de la derecha o del conservadurismo se han quedado como a media porque no quieren radicalizarse y en ese sentido la izquierda ha actuado como más dramática o más impulsiva y que se radicaliza entiendes exacto en este momento la amenaza del DACH y de ISI es totalmente entonces del lado de acá no quieren radicalizarse indudablemente indudablemente la derecha tiene en su favor que tiene que ser defensor de la propiedad privada tiene que ser defensor de la familia tiene que ser defensor de los derechos civiles la religión ser una ser alguien religioso ser una postura vamos si se quiere llevar hasta que no ser agnóstico no 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 tiene que ser cristocéntrica en todo sentido porque el cristianismo es la base de mira yo estaba hoy mirando un programa ahí que estaban presentando el Corán el Corán es algo que tiene una formación yo no yo hasta no sé si de verdad eso fue lo que dijo Mahoma o que el Corán tiene una formación el Corán tiene una parte que te dice sé bueno ama a tu prójimo que Dios alá como dicen alá te van sin embargo hay otra parte de ese mismo libro que tú lo puedes interpretar como lo están interpretando los fundamentalistas los radicales el jihad y mata a un pagano mata al que entiende entonces nosotros los cristianos tenemos un libro yo considero el libro de los cristianos el nuevo testamento porque el viejo testamento es el de los judíos el cristiano en realidad tiene un libro el nuevo testamento el nuevo testamento en ningún momento es una dicotomía desde que empieza hasta que termina no hay posibilidad de que tú quieras interpretar lo que te dice que mata a tu prójimo o mata a fulano o tal porque es un infiel todo todo el el nuevo testamento es algo completamente amor fraternidad ayuda a tu prójimo pero en ningún momento el libro el libro de los cristianos el nuevo testamento tú lo puedes rimir y decir no por aquí alá me dice que si Manuel Priere es un pagano vamos a cortarle la cabeza pero las religiones tienen sus interpretaciones y la filosofía por ejemplo yo recuerdo que en el colegio teresiano perdón de Guantánamo los bolcheviques pusieron un letrero grande que decía más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el caso de Martí viví en el monstruo y conozco sus entrañas son interpretaciones y ante esas realidades tú lo que tienes bueno pues yo tengo mi interpretación y esta es la mía y punto porque ante esas esas interpretaciones no 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 hay donde dice que es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja ok no es una aguja de coser no sé si tú sabes eso que no es una aguja de coser aguja se le llamaba a una forma de puerta que habían en esos pueblos ahí de 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 nazaret de jerusalén y eso entonces este sentido es que la persona de dinero muchas veces pierde lo que es la dimensión humana y el dinero es lo primero pase lo que pase suceda lo que suceda el dinero es lo primero entonces el mensaje de cristo es que tú debes de ese dinero ver de qué manera tú actúas de una manera más amorosa con tu prójimo pero el el aguja es un tipo de puerta que había que un camello no lo podía pasar y entonces le dice es más fácil que entre un camello por el ojo por esa puerta vamos a decirle así en ese sentido que un rico en el reino de los cielos y si tú te acordarás en la misma etapa de la esclavitud de nuestros países no todo pero habían muchos ricos que eran malvados bueno y ahí viene la interpretación por ejemplo en los miserables de víctor hugo los pobres los menesterosos que vivían en la cloaca lo que hacían eran horrores pero ahí podemos seguir hasta el final de los tiempos vamos vamos a y y y y y y y Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz